Actualmente los elementos de carrocería que nos encontramos legalizados en España pertenecen a un conjunto funcional. Como recomendación debemos fijarnos si viene recogida la contraseña de homologación. En caso contrario, las piezas posiblemente no posean ningún documento aceptable por parte de las ITV y el procedimiento sería idéntico a si las piezas fuesen artesanales. Pero no hay que desanimarse puesto que la inmensa mayoría de los casos se pueden documentar para que figuren en la documentación del vehículo para poder circular con toda tranquilidad. Existen una serie de parámetros mínimos que se deben cumplir para realizar la legalización. Una de las condiciones que debe cumplir todo elemento de carrocería es no poseer aristas cortantes ni partes punzantes. Además tienen que estar firmemente sujetos al vehículo. También existen limitaciones para elementos concretos como paragolpes y defensas. Los primeros deben permitir igual o mayor ventilación del motor. En el caso de los todoterrenos, los paragolpes traseros no deben sobrepasar los 55 centímetros de altura sobre el suelo, ya que de lo contrario sería necesario instalar un sistema de antiempotramiento. Los accesos a las puertas tampoco deberán sobrepasar los 70 centímetros de altura. Si lo hacen, estaremos obligados a instalar pasos intermedios. Las aletas o aletines deben cumplir con el apartado sobre neumáticos, cubriendo completamente las ruedas y cumpliendo las funciones de sistema de antiproyección. Aunque la preparación que realicemos esté orientada al uso en el circuito todoterreno, a la hora de legalizar debemos tener claro que los requisitos a cumplir son para la circulación por carretera.